¡Buenos días Blackman! Hoy es lunes 26 de agosto. Soy Miranda y este es tu Boletín Blaze. En caso de que te lo preguntes, tuvimos un partido increíble el viernes por la noche, con una increíble sección para estudiantes. Los estudiantes interesados en unirse al Consejo Estudiantil deben pasar por G1, la sala de señora Breed, para recoger un paquete electoral en la mesa en el pasillo. El Consejo Estudiantil actualmente está buscando oficiales y representantes de la clase del primer año para todos los grados. Los paquetes y discursos deben entregarse al señor Breed antes del viernes 6 de septiembre, así que no espere para comenzar el proceso. El próximo partido en casa de Lady Blaze Soccer es el 29 de agosto a las 7 p.m. contra Riverdale. Todos los estudiantes de Blackman entran gratis con identificación de estudiante. Habrá una reunión de interés del club de alemán el martes 27 de agosto en el salón E5 de 3 y media a 4 con la señora Hussles. Si estás interesado en unirse al club alemán, asiste a esta reunión. No es necesario que estudies alemán para unirte. En el club alemán exploremos la cultura de los países, de habla alemana. Nos reunimos una vez al mes durante 40 minutos. El club de español tendrá una reunión de interés el miércoles 28 de agosto en F1 a las 3 y 40. Las prácticas de tiro con arco inician el miércoles 28 de agosto. Envíe un correo electrónico al señor Breed si no pudo asistir en la reunión de padres. Habrá una prueba de porristas de otoño para los estudiantes que se mudaron recientemente a la zona de Blackman durante el verano el jueves 29 de agosto. Consulte a la señora Covington en el salón C7 para obtener un folleto con todos los detalles. Sketch It Up está abierto hoy. Visítanos durante la hora de almuerzo para comprar comida de pollo de Saksby's y galletas Otis Spunkmeyer. No olvides que también ofrecemos productos de Community Coffee fríos y calientes. Los anuncios están en las pantallas MediaCast, en la rotonda y en el lobby del gimnasio. Los anuncios también se encuentran en Blaze Studios BSPN en nuestro canal de YouTube. Que tengas un gran día y vamos Blaze. ¡Gracias!